Timbalero A ti, matimbalero, te invito a tocar en la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y a fin el cuero, repica fuerte tú, tú, timbalero Y sigue la clave y a fin el cuero, repica fuerte tú, tú, timbalero Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba, más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los terceros, me gato en el sentimero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Teripón, teripón, la gente a gozar, repotan de timbalero Más timbal para los rumberos 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 para los rumberos, para los rumberos, para los rumberos, para los rumberos. Música Música Para los rumperos Música Para los rumperos Música 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 Música